¿Qué es el láser de una sola luz de color verde? Para alumbrar las bacterias y que a la vez se vean aquí proyectadas y que con eso podamos saber la condición del agua que nos está en muy buenas condiciones sanitarias. La luz, al entrar en contacto con la gota, la luz se distracta y se pueden ver las bacterias claramente.